¡Hola, hola, cocinillas! ¿Qué tal estáis? Mirad, yo vengo con tres huevos fritos, por cierto, se me ha roto uno, pero no importa, ¿vale? Vamos a hacer salsa de huevo frito. Cuando hagamos unas patatas fritas o unos snacks de estos tipo doritos, cosas, lo que tengáis por casa, ¿vale? Lo que os guste, lo que normalmente toméis de aperitivo o como snack, con esta salsa vamos a triunfar. Si viene alguien y le presentáis esta salsa a vuestros amigos, se van a quedar con la boca abierta, os lo aseguro. Y es súper fácil, la vamos a hacer en un plis. Solo hay que freír tres huevos, que no os lo muestro cómo se frían tres huevos, porque entiendo que aquí, si estáis en un canal de cocina viendo recetas, es porque sabéis freír un huevo como mínimo. Eso está claro. Yo sé que sabéis hacer más cosas, pero bueno, que es algo básico, ¿vale? Y vamos a triturarlos. Por eso digo que no importa que se haya roto alguno. Lo único sí, procurad no freírlos con el aceite muy fuerte para que no se tueste demasiado el huevo, ¿vale? Que no les hagan esas puntillas tostadas cuando freímos huevos con el aceite muy caliente. Así que los tres huevos para adentro. No le vamos a poner sal a la salsa. Ya he tirado huevo fuera. No le vamos a poner sal a la salsa porque los tres huevos fritos les he puesto su parte de sal, ¿de acuerdo? Vale, pues continuamos. Ahora le vamos a poner una cucharada de mostaza. Mostaza, la que queráis. A ver, que iba yo apretando y no salía nada porque, claro, la tengo sin abrir. Nada. A ver si puedo. Bueno, por fin. Estaba sin empezar la mostaza. La marca que queráis, la que os guste. Y vamos a poner una cucharada, ¿vale? Una cucharada de mostaza. Si preferís la mostaza de Dijon, perfecto. Pero para esta salsa yo prefiero una mostaza como esta, un poco más suave. Y ahora vamos a poner un chorrito de nata. Nata líquida, crema para batir, como la llaméis en vuestro país. Tres cucharadas. ¿Vale? Ya veis que la cucharada de mostaza va colmada y las de nata van rasas porque es que si no, no se puede colmar la cucharada, quiero decir. Nada, voy a por la batidora y volvemos enseguida. Bueno, pues lo tenemos listo. Solo nos queda triturar, que yo voy a apagar para que no estéis oyendo este ruido. Así que voy a triturar y volvemos en cuanto lo tengamos. Mirad esto. Lo tenemos. Voy a rebañar bien el vaso de la batidora. Bueno. Increíble. Bueno, estoy limpiando. Estoy limpiando lo que he manchado, porque no me gusta ver. Luego en la mesa se pone del revés, porque empezamos todos a mojar, pero bueno. Y ahora un toque personal, si queréis. El mío es pimentón picante ahumadito. ¿Vale? Esto es opcional. A mí me gusta ponerle un poquito. Porque me gusta que le dé un tono picante. O porque luego empieza todo el mundo a mojar y el pimentón ya se mezcla con la salsa y todo. Habéis visto que receta más rápida, más fácil y de verdad que no va a dejar imposible a nadie cuando lo prueben. Porque es que está increíble. Y como siempre os digo, no me creáis, probadlo. Y si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y sin más, me voy a disfrutar de esta delicia con unas patatas fritas, con un poco de carne empanada, con lo que queráis. Así que ya, hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!